Pero esto lo están viendo en Europa, lo están viendo los directores técnicos y este muchacho es inocente de una red donde lo mezclaron sin tener nada que ver, como lo dijo el mismo médico, Maynard, como que dijo ese muchacho, es sano hombre, nada tiene que ver, es muy buen ciclista además, muy buena persona. Ya ganó, dice Arturo, ya ganó Miguel Ángel López, esperemos un momentico que nadie sabe. Ah no, sí, ya ganó, la distancia que tiene, al fondo, al fondo vienen Egan, al fondo viene el pedalista Iguita, Aime Rubio y Fipo, Fipo gana, qué buena cuarteta, ahí está la que estamos acompañando mientras Superman se va de capa, de capa abierta, 4 kilómetros, una 20, únicamente quedan para la llegada de la colorada, etapa reina. Este se gana todas las etapas reina, no, sí, confirmado, ese se gana, ese se gana, el 61 se gana, ahí lo tienen Iguita, Rubio, Bernal y gana, y Fipo gana, son los 4 que persiguen. ¿Y qué pasó con el equipo colombiano, hombre, que se acabó, ah, se acabó, acabó de empezar aquí en este momento, mire, 1, 2, 3, 4 colombianos, porque el que está arriba también suma, Fipo gana, merece aquí nuestro respeto, a la rueda ajustado, Aime Rubio, el pedalista con el número 47 de las escuelas de Chávez o no, de, creo, mi querido profesor Santarriaca, de las escuelas, de la escuelita de Chávez en Bogotá, creo que ya tenemos al ganador, prepárenme lindo, pero que no me tape mucho, mi querido profesor, ojo con el mañita, suave, 3, 4, 7. Miren lo que hace, lo que hace Fipo gana, con todo y el peso que tiene, miren lo que está haciendo. Sí, enorme, sobre todo al pie de los mejores escarabajos del mundo, los mejores escaladores, se recrea Miguel Ángel que va a la pista derecha, cambia el carril izquierdo, va por el centro de la vía, y EPM en la vista de todo el continente y el mundo ciclístico, tanto de Europa como aquí, el nombre de EPM del Team Medellín, qué manera la de vender a Medellín, que viene, claro que a esta ciudad le sobran turistas, por Dios, aquí hay sobre, cubo cada rato en los hoteles, 3 kilómetros únicamente, para Miguel Ángel, que empiece a esculpir otra reina, se gana todas las etapas reina, la de la Vuelta a España, la que le pongan en cualquier carrera, no puede ver una reina porque le echa mano a la corona, y ahí va el colombiano, vuelve al relato, Ferney, ayúdame antes de llegar al último kilómetro, Ferney Cardona, al grano señor café. A su mejor estilo Rubencho, aquí está pedaleando, ascendiendo como Los Ángeles, el corredor de Colombia, Miguel Ángel López, ahí va el boyacense, cabino de victoria, buscando el alto del coronado para convertirse en flamante vencedor de esta etapa épica, etapa sensacional, en eso está apoyado el ciclismo, en la epopeya, en la épica, así que lo está haciendo, respondiendo al favoritismo hoy, el pedalista de Colombia, Miguel Ángel López, el boyacense, el hombre que integra el equipo del Team Medellín, cuando está buscando López ya, los dos últimos kilómetros para acariciar la victoria, ahí está el pedalista colombiano, Filipo Gana, es el que está persiguiendo ahora, creo que se vino Gana. Y Gana, Gana, eso es lo que le decía, miren lo que hace Gana, con todo y el peso que tiene, soltó a los colombianos y va por Miguel Ángel López. Sí, pero es que la subida no es tan dura, la subida no es tan dura, es tendida, pero no es dura, el paso que lleva Gana es un paso de trasatlántico, miren la forma como toma el manillar, si esto fuera una subida dura, estaría como está Miguel Ángel López pegado de las punturas. De acuerdo, cómo no Luchito, entonces el corredor italiano, Filippo Gana, aquí soltó a los colombianos, el trío colombiano integrado por el campeón nacional de ruta, Sergio Higuita, Einer Rubio y Egan Bernal, campeón de Tour de Francia, de Giro de Italia, Egan Bernal, últimos dos kilómetros para que se venga el final, el final de la etapa, amigos oyentes, estamos procurando aquí para llegar a los 86.000, estamos en 85.813 suscriptores, atención que se metió ya el pedalista de Colombia, Miguel Ángel López, y le dejo a usted el relato para que le entregue el cambio al poeta Rubén Darío Arcila, atención Lucho Escobar, narra esta hazaña del colombiano Miguel Ángel López hacia el alto del Colorado, en la vuelta a San Juan, Lucho te escucho. Y cruzando hasta los dedos de los pies, cruzando hasta los dedos de los pies, porque el ángel López es el peinado, Susana se voló a la lópez hacia atrás, Giro Gana que viene con una broma de Pringamosa, el tras levanta la mirada, se asegura muy bien que el ángel López de Boyacá le pierde, o el da el de Boyacá le pierde en este momento, el río humano que nos está esperando en el Colorado, en el Colorado, ahí se está tomando, todavía le queda un kilómetro, 500 metros, todavía le están quedando un kilómetro, 500 metros, ya le salta 20 segundos, 21 segundos, dice el generador de caracteres, a Filipe Gana, a ver que esto se aguanta un poquito, la diferencia son 100, 120 metros, entramos sobre 1.400 metros, cuando vea la pancarta del último kilómetro, va a ser a otro precio y se lo voy a entregar al Pueca, cuando entre su último kilómetro, todo será de Rubén Darío Garcina, ya viene el Gana, viene Filipe, pero Miguel Ángel está fundido, es solo el pavimento extraordinario, tomado de la parte baja del Pueca, y ahora se levanta y se pega de arriba, de la parte superior. Vamos con Rubén, ¡Gracias, mi querido Lucho! ¡Gracias, mi querido Lucho! ¡Pipo no aguanta, Pipo no aguanta! Aquí viene el Boyacense doblando la curva, este ciclista Miguel Ángel López Superman, un ciclista con Ángel, y entra al último kilómetro, y se abre, se abre la puerta de los sustos, ¡qué susto! La de los sustos porque atrás viene un gigante, un mazodonte, viene por el colombiano, se lleva a Filipe Pagana, el italiano esbrado para este tipo de ascenso, ya ha hecho demostraciones anteriores, ¡atención! Pero el Boyacense se los va a poner de ruana, viene Miguel Ángel, mira hacia atrás, calcula la diferencia, está en el tapete rojo de la victoria, en la última alfombra que le queda a este tapá, de 173 kilómetros, que está liquidando a su favor, el gran Miguel Ángel, el Team Medellín, te veo claro, Miguel Ángel doblando la curva, no aparece todavía, el arco de llegada, el colombiano sacude la máquina, sentadito, acomodado, ahí está con el golpe de pedal, con todo el batiaje, y Filippo que no aparece, Bernal viene, tres colombianos, buscando a Filippo Pagana, es Higuita, el hombre que coloca el paso, no nos muestran a Filippo Pagana todavía, aparece, pero lo tiene muy cerca, respira muy cerca, porque mira, siempre es el colombiano, y le quedan ahora 500 metros, donde está la meta, que kilómetro tan largo, no llega todavía Miguel Ángel López, que va a ganar, la etapa reina, hasta que San Juan, agacha el dedo, Miguel Ángel aparece, en las altas balandos, en las altas balandos de la emoción, el pedalista colombiano, de pie, voy acá, a ver dónde está Gana, que no me aparezca montado en esa moto, el pedalista colombiano, que mira, se ajusta, el cierre, ya sabe que la victoria es suya, y que aquí, gana Miguel Ángel López, como le da la gana, como quiere, el colombiano se la lleva, casco blanco, camiseta, y va a cruzar, victorioso la meta, ahí lo tiene, el vino curó, está para la venta, es el mejor escalador, en la vuelta, a San Juan, y aquí estamos, cantando su victoria, y en el puro infinito Gana, que no llega a la meta, todavía, sostenido sobre el sector izquierdo, sentado en la máquina del italiano, ahora se para, para rematar, pero ya ganó Miguel Ángel, acaba de esculpir una gran obra, nuestro artista de pesca, voy acá, a 30, a 30 segundos, llega Gana, a eso queda de la clasificación general, viene Higuita, a ver Higuita pasa exactamente a 38, Higuita a 38, a ver que los demás llegaron inmediatamente, exactamente a 42, Bernal y Rubio después, Bernal y Rubio a 42, atención, el líder de la carrera, Miguel Ángel López, con Filippo Gana, a 30 segundos, luego Higuita quedará, a 40 segundos, y a 44 segundos, quedarán los dos corredores, Egan Bernal, y el otro corredor, Einer Rubio, así es la tabla, Renco llegando, apenas llegando Renco, el gran rival, el hombre, el actual campeón, el vigente campeón, del Tour de la Vuelta a San Juan, entrando Renco, la diferencia Chevo, a 1.09 llega Renco, a 1.09 llegó Renco, vamos a ver, el nuevo líder de la carrera, es López, con Filippo Gana, a 40 segundos, de manera que, sí, a 40 que le tomó, porque los, los 4 segundos, que le llevaba, se los quitó en bonificaciones, y entonces, el tiempo de diferencia, de 40 segundos, lo que le ha tomado, en ventaja, aquí, en la meta, aquí arriba, en este alto, donde Filippo Gana, bueno, no me hizo quedar mal.